Mi gente ya despierto, son las 8 y 20 de la mañana. Hoy nuestra actividad es ir a un parque de diversiones, que será Magic Kingdom, The World is in World. Ya comimos, ya estamos listos, estamos en la guagua, para partir hacia el mundo mágico de Disney, al parque Magic Kingdom, vamos allá. Mi gente, ya nos bajamos de la guagua que nos trajo, ahora estamos caminando para Magic Kingdom, a pasarla brutal. Bueno, en este momento nos metimos en Monorreal, lo que falta es llegar a Disney, hubo un bad trip y es que me quitaron el selfie stick. Ahorita tengo que recogerlo cuando nos vayamos, pero como quiera nos va a dejar de grabar, vamos para allá. En Monorreal, ya me dieron la taquilla. Estamos aquí al frente de la entrada para pasar ya a lo que es el parque como tal. Vamos allá. Ya estamos adentro del parque. Vamos arriba. Estamos haciendo la fila para entrar a la primera tracción. La Casa Embrujada. Vamos allá. Estamos en Grupo Todo el Mundo. 25 minutos. Hay que esperar. Bueno, ahora mismo estamos dentro de la Casa Embrujada. Hay un misterio aquí en esta área. Vamos a ver qué es lo que trae la Casa Embrujada. Con las doce se abre el panteón. La Casa Embrujada La Casa Embrujada La Casa Embrujada La Casa Embrujada Vamos ahora para Big Thunder. Ya estamos llegando al tren. A juntarnos en el tren de Big Thunder Mountain. Vamos allá. Ya salimos de la atracción. Super buena. Ahora vamos para This Small World. A escuchar a los nenitos cantar. Bien, estamos llegando aquí a This Small World. ¡Eso! ¡Eh! 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 Gozando. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Y de la atracción de This Small World, pasamos al show de Filler Magic, que es como un show en 3D. así que vamos a verlo y salimos de Filler Magic vamos ahora para una atracción de La Sirenita Little Mimeo chao mira Gaby mira Gaby under the sea nobody beat us fry us under the sea 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 cuando tú no, 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 no vecka Ya comimos, ya recargamos energía, ahora seguimos. Bueno, estaba un par de ratos sin hablar. Después de comer fuimos a la atracción de Buzz Lightyear, que se trata de disparar a Aliens. Super chévere, ahora vamos para otra atracción que no sé cuál es. Vamos a seguir. Ok, fuimos a la atracción de los Siete Enanitos, que esos son los de Blancanieves. Y ahora vamos a entrar a Tacita. Vamos allá. Bueno, estamos aquí en la Tacita con estos locos, Francisco y Benji Anthony. La gente quiere decir Benji Anthony, pero es Benji Anthony. Ustedes dicen Benji. ¡Oye! ¡Esto de ida, cabrón! ¡Esto de ida, cabrón! ¡Esto de ida, esto de ida, esto de ida todo lo que hay! ¡Ahh! ¡Esto de ida, cabrón! ¡Muy bien bien, cabrón! ahora mismo estamos entrando a la atracción que se reconoce como Space Mountain entramos con Fastpass, osea que pasamos mas rápido que los que van normales tenemos con Fastpass Space Mountain y Splash Mountain que es la proxima que vamos a ir con Fastpass asi que vamos alla fuimos a Space Mountain salimos de alli, nos metimos una en Monster Inc salimos de alli, ahora vamos de camino a usar nuestro segundo Fastpass y ultimo Fastpass que es para la atracción de Splash Mountain asi que vamos para alla bueno vamos entrando a Splash Mountain estamos en Fastpass, osea que nos montamos mas rapido que mucha gente vamos alla ya fuimos a Splash Mountain y ahora regresamos que esta bien dura me gusto Splash Mountain esta bien dura y ahora regresamos a Space Mountain pero ahora por la primera regular que son como 70 minutos que ya van como 15 esta mas dura que Splash esta mas dura que Splash asi que vamos a hacerlo otra vez ya nos montamos en Space Mountain ahora estamos esperando aqui los fuegos artificiales vamos a verlo me dicen que ya no dan desfiles de luces que hacían lo unico que hace son los fuegos artificiales y para afuera asi que lo voy a documentar no 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 ¡Gracias! 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 Y ya estamos partiendo de Magic Kingdom Park, el reino mágico de Disney. Ya vieron el show, fantástico, hermoso. Ahora llegamos al hotel para mañana ir al parque Hollywood Studios, que queda aquí en los parques de Disney. Así que nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!